Hola, hola mis queridos amigos, les traigo esta receta casera de como hacer masa para realizar nuestros encajes de moldes o moldes de encaje y para eso vamos a estar utilizando de este foamy moldeable, goma eva moldeable como tú lo conozcas en tu país acá en México venden de estos paquetes que traen de varios colores y yo estoy poniendo un poquito más de la mitad a un frasquito y le voy a vertir tantita agua, cabe resaltar que el frasco debe de estar muy limpio y bueno aquí el agua es para que se vaya poniendo aguadito nuestro foamy moldeable y voy a dejar reposar unos 20 minutos, transcurrido ese tiempo voy a agregar una cuchara de pegamento blanco esto va a ser a proporción, es decir si tú agregas toda la bolsita deberás de poner dos cucharas de pegamento blanco vamos a incorporar perfectamente lo que es el pegamento blanco al foamy moldeable yo me estoy ayudando de un palito de madera pero tú lo puedes utilizar lo que tengas en mano, una cucharita en fin, vamos a tratar de disolver todo lo que es el foamy moldeable o goma eva moldeable y pues acá yo tengo en color blanco que preparé, aquí preparé toda la bolsita y acá preparé en color negro, tú puedes preparar los colores que tú quieras depende el color del foamy que estés utilizando y pues bueno yo acá lo dejé reposar toda una noche para que se deshaga muy bien el foamy y después estoy moviendo para que incorporar otra vez nuevamente el foamy y pues bueno acá deben de colocarle tantito aceite a su molde de silicón aunque no es tan necesario acá ya está mi pastita y recuerden que deben de mover perfectamente y esto les debe de quedar como un mousse, si se dan cuenta es muy ligero pero también es un poco espeso y deben de aplicar de a poquito por todo lo que es su molde de silicón recuerden que aquí en el canal ya les enseñé a realizar moldes caseros pero si gustas que te enseñe a realizar un molde especial para encaje déjamelo en los comentarios que con gusto te lo estaré compartiendo y pues así voy a ponerle esta pastita para realizar todas estas piezas y acá lo voy a dejar secar lo que son 10 horas bueno al decir verdad yo lo dejé toda la noche y acá ya está seco antes de que ustedes desmolden es muy importante que limpien todo lo que es su pieza de encaje ya que se quedan algunos residuos de nuestra pastita que acabamos de realizar y pues se ve un poco feo al final te voy a dejar como es que sale cuando no limpias tus moldes y pues bueno esto lo deberías de hacer eso de limpiar los moldes lo debes de hacer ya cuando esté seca tu pasta y que ya vayas a desmoldar esto es para retirarle el exceso de foamy que haya quedado y pues vean chicas la verdad es que me encantó el resultado vean este encaje tan perfecto tan bonito y pues acá estas piezas igual son de encaje y pues vamos a seguir desmoldando tú puedes conseguir los moldes por línea y pues bueno chicas espero que te guste esta fantástica idea de cómo realizar pasta casera para hacer encaje de molde miren chicas si ustedes no limpian les quedará así sus piezas pero pues igual ya no más retiran los excesos les va a costar más trabajo y pues bueno ahora vamos a reciclar un frasquito para decorarlo y yo aquí ya está limpio y está seco y ahora voy a estar utilizando gesso pueden estar utilizando el gesso casero que ya les compartí en el canal o también el gesso comercial y vamos a empezar a cubrir nuestra tapa del frasco para después pintarla yo primero quise empezar por la tapa ya que pues tarda un poquito más en secar y por acá voy a hacer un esmerilado utilizando barnices o esmaltes de uñas voy a vertir un poco y después le voy a agregar acetona y voy a empezar a poncear o a dar toquecitos a mi frasco ayudándome de una esponjita aquí mi esmerilado lo voy a colocar de esta parte hacia abajo si tú sientes que te vas a equivocar o que no tienes el pulso también te puedes ayudar de cinta masking tape poniendo por todo el contorno del frasco yo voy a dejar secar y apliqué aparte otra capa y vean que precioso me quedó ahora voy a estar utilizando pintura color rosa y voy a pintar la tapa mi gesso ya está seco así es que voy a pintar la tapa igual voy a dejar secar acá ya la tengo seca y perfectamente nuestro frasquito podría quedar así vean que bonito este esmerilado es muy fácil de realizar y ya no necesita que barnicen y por acá tenemos esta preciosidad vean como es súper flexible y pues no se rompe al tacto ni aunque la apachurremos y pues bueno esta yo la voy a colocar por aquí y voy a estar pegando con silicón frío aunque tú puedes estar utilizando pegamento blanco pegamento de contacto incluso silicón caliente pero únicamente colocando en los bordes y pues bueno mis queridos amigos esta es una manera muy fácil de decorar tus frascos con estas puntillas para que no gastes en puntillas de tela y la verdad estas las puedes pintar con pinturas acrílicas igual no es necesario que hagas la pasta de varios colores yo porque compré pues todo lo que es el paquete de foamy moldeable pero si tú nada más consigues de un solo color puedes pintarla con colores acrílicos eso ya depende de lo que tú quieras realizar en tus trabajos y pues vean acá ya nada más les quise dar esta idea sencilla en que lo pueden estar utilizando para que no me vayan a decir que está muy sencillo que no les gustó recuerden que yo solo les doy la idea y que ustedes siempre siempre podrán modificarlo a su estilo a sus gustos y sobre todo a sus posibilidades pues bueno mis queridos amigos si eres nuevo visitando el canal te invito a que te suscribas a él y que formes parte de esta preciosa familia si ya eres parte de él te doy las gracias de todo corazón te mando un fuerte fuerte abrazo con todo mi cariño también si puedes ayúdame a compartir para que lleguemos a más personas se despide de ustedes su gran amiga Susy Vargas de Susy Reciclaje Creativo bye 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 by